Rocío, no maestres, yo le dije que y a los que no votaron por ustedes, no les van a dar andaderas. ¿Dónde están las andaderas? El apoyo que estamos entregando acá en el albergue es de parte de la señora Dinora. Exactamente, lo menos lo que queremos es que llegue la atención a ustedes. Y son nuestros impuestos. Exactamente. ¿Cuál es el reclamo? Porque está lento, ¿no? El reclamo es el nombre de un comité independiente que administra el comité de justicia. Este es el reclamo. Ahí ya lo nombramos como presidente. Lévate la mano. ¿Quién nos va a apoyar a vigilar el albergue? A ver, ahí les va a apoyar a la barriga. Venga, venga. ¿Cuánto es el reclamo? ¿Cuánto va a apoyar a la barriga? ¿Cuánto va a apoyar a la barriga? Yo insisto. Ya, ya, ya. A ver, ya, ya. Solamente cinco. ¿Por qué no pasó, maestra? Usted pase en los paquetes. A ver, quiero comentarles. No es de nada más que de ustedes. No, no lo vamos a usar. Yo creo que lo hemos estado demostrando. ¿Pueden que a mí ocuparon inspectores a ver si de algo pueden servir? Aquí tenemos a los de Contraloría. Cada cosa que sale de acá. ¿En dónde están? Ellos saben quiénes son agentes afectadas. Necesitamos agente del pueblo. ¿Por qué no? Porque así tiene que ser. Espérame, Giovanni. Déjame, déjame. A ver, a ver, señores. Quiero comentarles un tema. Que lejos de ayudar, lejos de ayudar, estamos haciendo polémico este tema. Quiero decirles que este albergue, a ver, espérame. Quiero decirles que este albergue, por indicación del gobernador, de la señora, es auxiliar a la gente que se quedó sin hogar, sin casa, y que se le dé toda la atención. No podemos estar dando de este apoyo porque es para la gente que viene aquí. Los apoyos. Sí, solo un segundo. Yo voy a decir lo que vi en internet, porque la gente está haciendo esto un beneficio propio. Y a mí si la molesta, me permiten. Eso es, a ver, aguas, aguas, aguas. No, pero es la de acá. Deben tener respeto a la palabra. No, permíteme, porque yo, es mi pueblo y mi pueblo. Están hablando, creo que merecen escucharse todo. ¿Qué es el que...? Presidente, por favor, ven, ven, presidenta. A ver, a ver, no, no, a ver, si él es el que está... No, disculpe, ven.